vamos a comenzar el tercer capítulo feliz aniversario agente hace cuatro años perfecto howard dame afloja lo que tengas que aflojar 6 de orito bien vamos a ponerle musiquita esto y vámonos con el tercer capítulo bienvenido vamos a a ver qué nos depara esto cualquier héroe y ahorita lo terminamos y ahora sí vamos a continuar con esto que nos piden según tres despliegues cualquier héroe también cualquier héroe bien por fin derrota al conde bueno te vamos con el conde pero antes de eso vamos con la batalla heroica que no sé que me depare pero una vez vamos a comenzar así como los tengo vámonos son tres contra tres éstas son de las más complicadas creo pero pues vamos a jugar a lo loco quien me son tres pues ahora le tengo para los tres bien me encanta mi ultimate ok vamos a aplicar el dragoncito bien perfecto me encanta que tengo su hizo de esquivar aquí le damos primero yo creo que vamos primero yo soy bola de montonero primero contra uno ese sapo verde me cae mal y después de eso vamos a ganar algunos turnitos adiós sapo verde exactamente era lo que quería y ah perfecto aunque ésta me puede ser contraproducente pero me vale ahí viene ahí viene ahí viene la venganza pero no contaba con mí ahora sí casi no me ha bajado mucho vamos a darle sus ajá ajá que será bueno que será bueno por acá daño crítico o poco a poquito de team marine de doping web bueno un poco de patada voladora bien si alcancé a matarte bueno casi perfecto me dañó un poquito a mi última espiderman y eso que le puse esquivar esquivar pero bueno vamos a ver que hay de isos capital capital y no me dan puras y el de acá gata sombra ataque secuencial ok turno adicional del interesante protege a los aliados maldición pues esa fue la batalla heroica y ahora sí vamos a matar según esto al conde como siempre les digo este para matarlo en dos turnos con de ven para acá un capítulo rápido turururún vamos a ocupar a mi ayuda uy ahí viene hora de montoneros me encanta mi traje así y ahora que hacemos contigo que hacemos contigo no no quiero darle tanto poder todavía pero bueno con eso basta para llegar al conde exacto llegamos nuevecitos son tres son tres y ahora sí creo que le regale un turno a estos tipos pero bueno una pena porque iba a ser algo interesante pero pues hay que dejarlo que contraataquen un poquito aunque me esquivaron pero bueno no hay que ser tan malos casi mato al conde sin que haga nada pero conde por lo menos salúdame gracias y ahora muérete pobrecito conde además ya ni siquiera tengo que hacer nada a ver esquiva tú o algo no bueno matamos al conde sácate yo de aquí y eso fue todo ya tenía mi fuego máximo ahí está bien vamos avanzando bien recompensa extractor bueno puntos de comando usa fuego solar en combate dos veces ok y cinco niñas y creo que esto ha sido todo el capítulo 3 un capítulo cortito pero también le adelanté un poquito las batallas para no hacerlo tan largo miramos los despliegues que nos exigen también a estos dos y listo ya con esto damos paso al cuarto capítulo bien vamos avanzando bien con calma no tiene fecha de caducidad pero hay dos tres no bueno pues nos vemos en la siguiente parte ya con el capítulo 4 genial y y y y